hch felicita a todos los cumpleaños de este día de parte de su esposo queremos felicitar a la guapa jolemis lisset ramírez que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más les saludamos hasta oroquina feliz cumpleaños para melanie dayana flores que hoy está cumpliendo 10 añitos de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños hoy es un día muy especial porque jerry el alberto torres está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más de vida hoy está tirando la casa por la ventana catering mendoza deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que en este día tan especial la base de lo mejor feliz cumpleaños para diego alessandro reyes que hoy está cumpliendo un año más de vida les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean que el señor jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más feliz dos añitos para el bebé de la casa jorge isaac mendoza deseamos que dios le bendiga hoy mañana y siempre y le conceda todos los anhelos de su corazón muchas felicidades hoy se encuentra de manteles largos ashley daniela deseamos que dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida hoy está arribando sus 11 añitos de vida johan rodríguez deseamos que el señor jesucristo le bendiga les saludan sus padres amigos y toda su familia quienes le desean lo mejor muchas felicidades para belkis contreras que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que la base de lo mejor feliz cinco añitos para génesis leticia godoy deseamos princesa hermosa que dios te bendiga hoy mañana y siempre y que la paz es de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.